Como ya sabéis, hacer un video sobre un club, requiere mucho trabajo, dedicación, tiempo y investigación de datos. Ahora puedes apoyar mi labor, a través de la plataforma de Patreon, convertiéndote en un patrocinador de clubes del mundo, y aporta la cantidad que tu consideres. Con un donativo mensual de 10€, tienes la posibilidad de elegir cada mes un club, sobre el cual quieres que te haga un video, siempre y cuando exista suficiente información sobre ese equipo, y no sea un equipo sobre el cual ya exista un video en mi canal. Por ejemplo, si me pides que te haga un video sobre un club, que está en la quinta división de Tailandia por ejemplo, va a ser muy difícil, que encuentre información sobre ese equipo en Wikipedia, y material gráfico en internet. Así que, si puedo atender peticiones, sobre cuales existe información en internet. Una vez hagas la donación de 10€ o 10$ en Patreon, envíame un mensaje privado por Patreon, indicándome el club sobre cual quieres que te haga un video. También puedes apoyar el canal con donaciones o cantidades de patrocinaje inferiores, ayudando a que siga publicando videos sobre la historia de los clubes. Siempre, y cuando quieras, tienes la posibilidad de darte de baja como patrocinador en Patreon. Mi fin, es promover y difundir la historia de los clubes de fútbol, y no solo de los equipos grandes, sino, sobre todo también de los clubes más modestos, pero que igualmente son grandes en historias y sentimientos. Así que amigos y amigas, ahora tienes la posibilidad, de convertirte en patrocinador de clubes del mundo, a través de la plataforma de Patreon. De esta forma, y entre todos, podemos hacer crecer la comunidad de clubes de mundo, y convertirlo en un gran catálogo visual de la historia de los equipos de todo el planeta, y que va aumentando con más clubes con el paso del tiempo. En la actualidad tenemos videos sobre más de 400 clubes diferentes. Os espero como siempre, en el canal de Clubes del Mundo.